Hola, muy buena gente, soy WorldVS Chavales y estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile 22 Hoy vamos a intentar conseguir a Casillas y acercarnos muchísimo a Torres Intentando subir ya finalmente a campeón FIFA El jueves pasado llegó uno de los momentos más esperados porque se desbloqueó Ese última campaña de iconos donde podíamos conseguir a Casillas de Fernando Torres Y bueno, muchos de vosotros habéis conseguido a Casillas, lo habéis subido, lo habéis chetado Otros muchos me habéis dicho que lo habéis vendido porque es muy bajito Yo sigo pensando que este año los porteros da un poco igual el que tengas Así que yo aconsejo no gastarse mucho dinero en un portero, además ahora vienen los tots Otra cosa será cuando salga el próximo parche chicos El próximo parche ya me han dicho que van a tocar cositas de gameplay Y los porteros era algo en lo que estaban trabajando bastante Vamos a ver si finalmente afecta o no tanto el físico, las estadísticas en el gameplay Quizás algunos sí que van mejor que en VSA y en cara a cara Pero al final no creo que te salve mucho la diferencia Estáis viendo imágenes del último partido contra Leibar Hay gente que se le complicó un poquito el partido porque sí que es verdad Que bueno, en la CPU sí que atacaba bastante bien y te podía marcar goles Pero bueno, yo lo que hacía es en el primer minuto meter a mis tres jugadores de ataque Que aparte son los tres mejores del equipo De Bruin, Utotti, Cristiano Ronaldo, Utotti y Mbappé, Utotti Y la verdad, yo sinceramente esperaba que fuera más complicado, más difícil sacar todos estos partidos de la campaña Pero creo que solo repetí una vez este último porque me empataron Y yo iba confiado y pensaba que había prórroga y no, no había prórroga chicos Así que tenéis que ganar en el tiempo establecido al principio Bueno, yo aconsejo que si aún no lo habéis pasado cuando lleguéis Hay mucha gente que ya lo ha acabado, ¿vale? Pero si no habéis llegado, pues lo mejor es que cuando os adelantéis Pues perdáis un poquito el tiempo atrás tocando la defensa y tal Y así no corréis peligro, ¿vale? Si atacáis siempre te la pueden quitar Y quizás lo más difícil de este partido es el tiempo que pierdes intentando robar el balón al rival Pero bueno, bastante fácil y me lo esperaba mucho más difícil Como las campañas del año pasado, creo que la de Ronnie y tal Fueron más complicadas, ¿vale? Chicos, conseguimos a Casillas Yo me lo voy a quedar básicamente por la media Porque vamos a intentar subir primero a campeón FIFA como siempre hacemos en VSA Y luego tranquilamente en los directos vamos a hacer ya full Dejamos VSA tranquilo y hacemos full cara a cara Metimos a los jugadores del Atlético La verdad, la tabla de Darby que os publiqué por Twitter ayudó muchísimo Para tener todos los precios de todas las versiones de los jugadores del Atlético de Madrid Y al final pues conseguimos vender a Hermoso o Black Sí que es verdad que no al precio que estaban al principio Pero bueno, lo vendimos a un precio bastante decente Así que ya lo tenemos todo Nos faltaba la mejora de niveles Ya lo hicimos Solo nos falta subir a campeón FIFA Y los goles Los goles no creo que me dé tiempo a tenerlo hoy Pero muchos de vosotros me habéis aconsejado Que metamos ya a Eusebio Y a Fernando Torres Vale, Eusebio ya sé que funciona bien Y bueno, desprenderme de Mbappé Utotti no me molesta tanto Vale, ayer, bueno, durante jueves, viernes Bajó 10 millones de 30 a 20 Y ayer volvió a subir a 26, 27 Vale, ya os enseñaré ahora a cuánto lo vendí yo Porque también el motivo de rankear Era avanzar más rápido también en los niveles del pase Así que vamos a sacar a Eusebio Vamos a vender a Mbappé Y vamos a sacar ya a Casillas, vale Bueno, número 1 Yo tenía Manian Lo vamos a vender a Manian Bueno, vamos a ganar un millón y poco Es lo que hay Buen portero, vale Si queréis un portero y no gastaros mucho Es un portero que es bastante fiable Por eso yo no he necesitado cambiarlo por otro Subiremos el nivel de Casillas Y le traspasaremos el rango, vale Yo os aconsejo que cada semana os gastéis las 360 monedas En sacar las fichas de traspaso de rango, vale Comprarlas todas las semanas Porque la temporada es muy larga Querréis cambiar mucho de jugadores Y ya sabéis que si queréis vender esos jugadores Con el rango no podéis Así que os veis obligados sí o sí A traspasar el rango Y se necesitan muchas fichas Para rangos y medias altas, vale Bueno, teníamos 110 Ya os enseñé en el directo del jueves Que ya teníamos 111 Fui grabando diferentes vídeos durante la semana Y bueno, pues tocaba eso, ¿no? Hacer el traspaso de rango Y luego lo que vamos a intentar Es ya subir a campeón FIFA con el equipito Muchos de vosotros me dijisteis con 110, 111 Se podría conseguir Quizás mejor con 111 Yo creo que con 111 Los rivales, la gran mayoría Me sacaban un poquito de diferencia de oportunidades Pero bastante bien Me he subido bastante rápido en los últimos días Y hoy os voy a enseñar en este vídeo El último partido, ¿no? Que es la gracia Aparte, ayer puse por Twitter también Que me salió un tío que tenía 118 de media 118 con todo iconos full Bueno, una barbaridad Una cuenta pay to win Pero tochísima Y me dejó ganar Supongo que quería bajarse de copas O no sé si me conocía o qué Pero me hizo un gran favor Porque, bueno Perder cuando estás ganando 5 o 6 Perder dos seguidos Te toca un poco la moral Casillas de 99, chicos Fijaos las estadísticas 110, 121, 119 Bueno, no está mal Muchos de vosotros pensáis que no para nada Pero bueno, os digo que los porteros a mí me importan un poquito Os decía Canjeo todo lo del pase, chicos Eusebio Llegado Eusebio Aquí tenemos la comparativa de stats con Mbappé Utotti Mbappé, la verdad, me ha hecho muy buena faena Pero últimamente, ahora que estaba rankeando el legendario 1 para campeón FIFA Hostia, ha habido partidos que me ha chutado con la pierna mala Y me la ha fallado Cosas incomprensibles Y dices Oh, qué rabia te daba, ¿no? Bueno, 132 tras pasar el rango Le subimos a 97 de media a Eusebio Creo que es la carta con menos rangos que tengo De 10, creo que todas las otras ya las tengo en 15 o 20 Y nada, chicos Tocaba vender Lo que os dije Lo voy a poner al máximo de precios Subió 7 millones y medio Porque estaba en 20 Mucha gente lo consiguió Comprar, perdón En 19 alto Así que nosotros lo vamos a poner a 27,7 Bueno, no sé el precio de hace una semana o dos semanas Que tampoco estaba tan variado 30 y pico y tal Bueno, lo vamos a vender ya Había pegado una subida Quizás podía haber subido más estos últimos días Pero como va a salir otro Mbappé En los Tots Vamos a venderlo ya Porque necesitamos pasta Y así tenemos estos 73 milloncicos De que eran los Tots A falta de la venta gorda De Cristiano Ronaldo Totti Que también estaba bajando bastante Chicos 996 K Con un partido Yo creo que conseguimos Campeón FIFA Vamos a ver Qué rival nos iba a salir 921 Bueno, bastante atrasado Bifi62 Chicos Tiene más oportunidades que yo En geniales En verde Pero bueno Esta diferencia es la que decía Que no notaba Si yo lo hacía bien Eusebio Y en defensa Desaili De Cien Ojo que eso Puede tocar un poco la moral Por cierto En VSA un portero Que me ha tocado mucho Los cojones últimamente En estos últimos partidos Ha sido Smykel Unas paradas increíbles Bueno 1-1 Centrito Cristiano Ronaldo Para adentro Por cierto Cambiar a Cristiano Ronaldo Por Mbappé De lado También En la 4-2-4 Me ha ayudado bastante Porque Cristiano Ronaldo Digamos que era un poquito Más fiable El U-Totti ¿Vale? Esta ocasión Hay que hacerla bien Porque a veces Pues no controla Está de espaldas La pase Está fuera del juego Bueno La verdad Posición perdida 4-2 Empezaba bastante bien Quedaba mucho tiempo Pero hostia Yo estaba tranquilo Digo No Este partido No podemos perder 5-3 5-2 Estamos 2-3 Goles por encima Tenemos que mantener Esa distancia No me la quería jugar Tampoco en hacer goles Muy rápido Que digo ¿Para qué? ¿Vale? A ver El pasecito aquí Que estoy ahorrando de primeras Esta me la podrían haber parado Perfectamente Estamos Muy cerca ya Del campeón FIFA Chicos 9-6 Vamos a intentar conseguirlo Diferencia aún de goles Aquí lento Digo Uff Desailí ¿Ves? Aquí Me aprieta Desailí Si no lo hacía justo Esa ocasión Esta es la ocasión Que más rabia me da Porque pierdes mucho tiempo Y tengo que hacer Estas dos jugadas Y luego el pase Pero bueno Casi siempre No Siempre Sale con De Bruyne Y De Bruyne Digamos que es la carta La mejor carta que tengo en el equipo Junto con Cristiano Ronaldo Se acercaba a dos goles Pero me daba un poco igual Porque digo No me voy a marcar dos goles Y encima tengo esta ocasión Que la fallo Pero bueno Ya se acababa chicos 12-10 Conseguíamos justo Justo 4 mil y pico Para superar El millón de copas Chicos Y conseguir Campeón FIFA Finalmente Me lo he tomado con calma Pero bueno Todas las temporadas Lo hago así Me lo he tomado con mucha calma Y ahora pues En los directos Full cara a cara ¿Vale? USA ya lo dejamos un poco tranquilo Exceptuando Cuando nos hagan jugar Pues en modo desafío Torneos Y algún evento Y bueno Pues mira Dos milloncicos más ¿No? De recompensa Ahí está Y los rangos Que siempre van bien Para subir de media El equipito Yo creo que Con Fernando Torres Cuando lo canjeemos Nos faltarán Los goles Pero cuando lo canjeemos Yo creo que ya subimos A 112 de media Por el general base Que tiene Así que nada chicos Así es como queda El evento El evento El equipo Ahora mismo Con Eusebio Cristiano Ronaldo ¿Vale? La defensa Bueno La cora La hemos incorporado Otra vez Pero bueno Supongo que los top se irá Casillas Bueno Estos los tengo que subir De rango Y con Fernando Torres Yo supongo que Estaremos a 112 Ya de media ¿Vale? Por último Os enseño Lo que me queda ¿Vale? De goles Y lo que vamos a hacer Es crear campeonatos De liga De esos que puedes ponerlos A una hora Y marcas 200 300 goles En un momento ¿Vale? Ya lo tenemos todo Pues tenemos 8.615 goles Nos queda un poquito aún Pues nada Todo el fin de jugando Campeonatos De liga Voy a preparar Uno Ahora mismo Voy a decir En el grupo de la liga Quien quiere Quien necesita goles Y nada chicos A A farmear goles Que es lo único Que nos queda Para tener a Cristiano Ronaldo Ahí Tener a Fernando Torres Por cierto Cristiano Ronaldo Ahora mismo Un precio Bastante bajo Ya Vamos a verlo Para acabar Mira 71 millones Bueno Nos pondríamos Por encima De los 100 millones Para recibir a los Tots No está mal ¿Qué quieres que te diga? Y el equipito Lo tendremos Bastante compensadito Igualmente No perderemos mucho En ataque Con Eusebio Fernando Torres Según los comentarios Que me habéis dicho Pues nada chicos Espero que me dejéis Un buen like Que os suscribáis Al canal Si no lo estáis Y sobre todo Que os hayáis divertido Un saludito Chao 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 Chao